Quiero ser campeón aquí en Chivas, esa es la realidad, es una meta que tengo con el equipo y por lo tanto tengo que trabajar muy duro, al igual que mis compañeros, para poder conseguir ese sueño. Constante, perseverante y dedicado, así se podría describir a uno de los jugadores del rebaño que en casi tres años en el máximo circuito ha logrado lo que muchos desearían. Él es Miguel Ponce, uno de los infaltables en el once rojiblanco, pues apenas previó al duelo ante Pachuca, además del arquero Luis Ernesto Michel, era el único jugador de campo que acumulaba la totalidad de minutos jugados. Sin embargo, una desafortunada infección en la garganta que le provocó un absceso, le cortó la racha que quedó en nueve partidos jugados en el presente torneo. Ahora, Miguel hace un alto en su carrera para hacer un pequeño balance. Me siento que ha sido bastante bueno, ha sido muy positivo desde que yo ingresé al primer equipo. Creo que desde ese momento he demostrado que puedo hacer las cosas bien y por lo tanto, pues desde que inicié mi carrera en el primer equipo, no he dejado de estar en el cuadro titular. La verdad, lástima de que he tenido lesiones en todos estos tres años y que eso sí me ha dejado fuera de algunos partidos, pero si no es por eso, yo siempre estoy dentro de la cancha peleando por los colores. Y es que a pesar de lo exitoso de su carrera, el lateral rojiblanco no olvida una lesión que estuvo cerca de cortarle uno de sus grandes sueños. Pues yo creo que fue la más reciente, fue cuando estuvimos en Tulón, que sufrí esa lesión y que pues igual estuve en peligro de no asistir a los Juegos Olímpicos, porque no había la seguridad de que en el corto tiempo que quedaba, pues yo estaría al 100%, pero pues gracias a Dios sí pude recuperarme y pues el entrenador tuvo la confianza de ponerme en la lista final. Campeón en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, asimismo en el Preolímpico de la CONCACAF en 2012 y en el Torneo Esperanzas de Tulón. Además de ser parte del combinado tricolor que logró recientemente el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, lo que para Miguel ha sido el mejor momento de su carrera. Yo creo que los Juegos Olímpicos han sido algo pues importantísimo, ¿no? Que no se había logrado y que pues tengo la fortuna de que nuestra selección, los compañeros con los que fuimos a competir, pues lo pudimos lograr y trajimos la preseda la más grande, la de oro, que es importante para mí, para todos ellos y mi familia y obviamente para el fútbol mexicano. Ahora, el juvenil rojiblanco sueña en grande con su equipo, pues quiere seguir cosechando triunfos con las chivas y también con la selección mexicana. Quiero ser campeón aquí en Chivas, esa es la realidad, es una meta que tengo con el equipo y por lo tanto tengo que trabajar muy duro, al igual que mis compañeros, para poder conseguir ese sueño y obviamente también pelear en las eliminatorias por un lugar al Mundial de Brasil. Siempre, siempre me pongo metas y siempre me visualizo, así fue en los Juegos Olímpicos, ¿no? No sabía que yo podría estar ahí, pero sí lo pensé, estaba en mi mente y el Mundial también lo está, entonces ojalá que con el trabajo y con la constancia que vaya teniendo, ojalá pueda ser considerado como un jugador de la selección nacional. 81 partidos acumula Miguel en la primera división, 9 en Copa Libertadores y 21 con selección nacional, por lo que ahora buscará seguir cosechando triunfos. Para Zona Chivas desde Guadalajara, Karine Herrera, TDN.